¡Bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué lindo! ¡Qué mañana, señores! Así estamos. ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, caballeros! ¡Buenos días, familia Caneloca! Así arrancamos la mejor alegría. Con las cobijas al aire va llegando, señores. A través de la 107.3, Canela Ostró. El abrazo, el saludo cordial para cada uno de ustedes. ¡Vamos a reportar cinco días! ¿En dónde me estás escuchando? ¡Dímelo, dímelo! ¡Que aquí comienza la mejor alegría, la mejor vibra de la mañana! ¡Esto es Canela! ¡Y por un caminito me voy! ¡A ver si te encuentro, Cholito! ¡A ver si te encuentro, Cholito! ¡A ver si te encuentro, Cholito! ¡Ven, tú, páílalo! ¡Los Puri! ¡Y te encarga! ¡Mely Bustamante! La voz que no es Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Levántate cuerpo malo, levántate, levántate jugador Ya va amaneciendo y nos echamos de ahí Y todavía sueñas con un Lamborghini, sueñas con una linda casa Durmiendo todavía, vamos a despertarnos señoras y señores Hoy lunes arranca la semana y hay que arrancar con actitud positiva Así como nosotros acá, dándote música, dándote alegría Oiga por cierto, mañana, mañana la tricolor ecuatoriana de nuevo ¿Dónde están los hinchas de todo mi linda escuador? Fuera del país, también a través de la web Tripe, donde de puntos canela Punto choma está sonando Muchas gracias, qué lindo, mañana, vea Todos apoyar a la selección Con las camisetas, con los bombos y platillos La trompeta, no importa si será Óyase la cocina, las tapas, sartén, todo lo que sea Vamos a hacer barra el día de mañana Todo puede estar sucio hasta tu mente Pero no, pues la camiseta Todo puede estar sucio hasta tu cuarto Pero no, pues la camiseta de la trí Mañana, limpiosito, listo para apoyar Levántate, cuador, levántate, vamos Vamos a hacer los dos, más música Por aquel caballero No se quiere despertar Ya, ya, ya le hicieron despertar la ñora Ahí está Yo sí dije, no te cases, ya ves Ahí estás Que andabas, que pica, que la gana Que quiero changar, quiero dormir calientito Ahora te pica, ahora te da ganas Ya ni sientes, dice yo No, pues así Ya sí dije, no te cases Vamos señores, no importa Vamos avanzando, más alegría, más música A través de Canela 107.3 Sonando con las cobijas al aire En todo el austro By taking la filibola A partir de Canela 107.3 Sí, ahí, ahí, ahí Van a partirles, 있습니다 Ahí, ahí, ahí Ève, ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué nos trajo el río? Ajá, sí señor. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por estar siempre en sintonía. Todos los días se dejan llevar por las cobijas al aire. Como tiene que ser sonando buena música. Señoras y señores, antes de ir, este programa por supuesto llega gracias al patrocinio de... Inicio de espacio publicitario. Lexis, asesoría jurídica, problemas migratorios y más. El doctor Juan Carlos Cisneros, especialista en derecho penal, visas, residencias y más. Visita nuestra oficina en Cuenca, en la Luis Cordero y Honorato Vázquez. Llama al 09-39-99-5239. Somos Lexis, uniendo familia y rompiendo fronteras. Fin de espacio publicitario. Damas y caballeros, hora de decir sayonara hasta el día de mañana. Sí señor, un abrazo fuerte para todos. Se me cuidan. Y los controles y música se los pide también... ¡Mauricio Piri! Y en el micro, número 1, este humilde servidor Juan Fernández te dice buenos días, gracias. 107.3, esto ha sido todo a través de Cani. ¡Mauricio Piri!